Las fiestas patronales de Polán se han desarrollado con toda normalidad. Actividades para todos los gustos que han tenido un denominador común, entretener y divertir. Un éxito las fiestas, un éxito la participación de la gente, las comidas que hemos estado dando durante estos días, tanto la paella como ayer la carne con tomate, el encierro no pasó nada, que al final es un poco lo que buscas en este tipo de eventos. La Santa Misa, celebrada por don Manuel Gómez, sacerdote de Polán, dio paso a la esperada procesión. Todos se viven muy alegremente, además como es una fiesta de ausentes, muchos que están fuera vienen aquí a estas fiestas. Y las vivimos con mucha alegría y con mucha felicidad y muy contentos. Vivo con mucha alegría la fiesta. Muy bien, muy bien, muy animadas y muy bien, lo estamos pasando muy bien. Pues nosotros la vivimos bien, para mi gusto muy bien. Yo vengo mucho a misa, que me gusta venir y está muy bonito todo. Es muy especial porque es la fiesta del pueblo porque son los patrones. Con el calor reinante y tras un recorrido de las imágenes por las principales calles del pueblo, los vecinos se acercaron hasta el parque municipal. Típico de Polán, ¿eh? Y se reparten chorizos, se reparten bocadillos, crocretas, jamón, embutidos en general. A estas horas lo mejor es comer... Muy bueno. Cada año mejor, ¿eh? Verdad, las cosas como son. A la tortillita y a jamoncito. Muy rico. Me falta un traguejo. Y por supuesto también beber. Me falta un traquito, pero es que mira cómo tengo la garganta, como beba algo fresco, fíjate. Riquísima, está buenísima. Como todo lo de aquí, de este pueblo, que estamos todos muy buenos. Unas fiestas tradicionales donde la juventud también ha formado parte de esta fiesta.